Muy buenas familia, aquí os traigo 4 pepinardos recomendados para este fin de semana Empezamos con Cooltastic, que desde Banana Club nos trae el Batman Sound Un tema con muchísima energía que te mueve desde el principio Seguimos con energía y enfoque muy pistero en Electroshock Donde nos encontramos lo último de Rades, que incluye este Blueberry Nos ponemos melódicos con los pianos y el buen rollo del To The Limit de Water Publicado por Samai Records Y cerramos en Estados Unidos con el sello Electro Breaks Base old school y melodías emotivas en este Siner de Ben Jerusalén ¡Suscríbete al canal!